Estamos hablando con el público argentino, bueno, acá, hincho de Racing, amigo, ¿de dónde venís? De Nueva York, pero somos de San Justo, de La Matanza. De La Matanza, muy bien, bueno, de la KD, esperando, bueno, un buen partido de Paul, ¿verdad? Sí, de Paul, Autaro, de Acuña, de Messi, acá no, acá en el camiseta, estamos nerviosos, pero felices. Bueno, para preguntarle también, ¿te animás a tirar un resultado? Y no, porque me van a tratar de mufa después. No, no, pero... Tres goles de Messi. Tres goles de Messi, muy bien, bueno, acá el amigo de La Matanza se la jugó, muchísimas gracias ahí. Seguimos aquí en la Villa Deportiva, en la previa de Argentina-Polonia.